Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y este vídeo me lo habéis pedido muchísimos de vosotros, muchísimos, muchísimos, muchísimos me habéis pedido este vídeo y lo estoy grabando para todos vosotros, pero antes de nada tenéis que darle perfectamente todo el mundo al botón de like que sé que podéis, que sé que os gusta y que sé que este canal lo seguís principalmente y especialmente por Dragon Ball Xenoverse 2 y antes de nada daros las gracias por todo lo que habéis hecho en el canal secundario somos 303 suscriptores nuevos este mes el canal secundario es un canal de novedades de videojuegos, noticias de videojuegos que nos van gustando y vamos comentando, además estamos grabando la serie de Red de la Redemption en el canal secundario que ya ha empezado y vamos por el episodio número 2, está casi grabada la serie, está casi subida se va publicando y vosotros vais disfrutando de esta fantástica serie pero hoy estamos aquí para enseñaros un evento que muchos me estáis pidiendo relacionado con un personaje que podéis ganar en Dragon Ball Xenoverse 2 mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 bien, el evento que os voy a enseñar hoy, que os va a gustar bastante es este que vais a ver aquí, relacionado con la Callocin del Tiempo es un evento que muchos de vosotros me preguntáis a través de Instagram, de Twitter, de comentarios yo lo voy viendo y me vais preguntando si este evento va a volver a estar disponible pues aquí lo tenéis, la Callocin del Tiempo hace un torneo mundial en el cual vosotros podéis participar sin ningún tipo de problema recomiendo que lo hagáis cuanto antes porque hay un problema y es que el evento desaparece, está desde el día 28 hasta el día 30 os voy a explicar cómo conseguir a la Callocin del Tiempo para que no tengáis ningún tipo de problema y además tengo que comentaros un vídeo que os va a gustar bastante bastante relacionado con novedades de la Tokyo Game Show 2023 que se celebra en septiembre, creo recordar así, en septiembre así que tranquilos todos porque va a haber contenido de Dragon Ball para rato bien, una vez os acercáis al torneo mundial habláis con el recepcionista del torneo mundial y si os activa la misma escena que se ha activado aquí aparece Trunks y nos da un total de 5 misiones donde en estas misiones podéis conseguir la Super Alma el diseño y las habilidades de la Callocin del Tiempo como estáis viendo aquí ¿Cómo conseguís a la Callocin del Tiempo? Pues bien, estas misiones, que son realmente complicadas atención porque os vais a desesperar estas 5 misiones, si las hacéis 2 veces es decir, hacéis de la 1 a la 5 y una vez completado volvéis a hacer de la 1 a la 5 os va a desbloquear la Callocin del Tiempo ¿No me creéis? Pues os lo voy a enseñar ahora mismo la Callocin del Tiempo yo la tengo desbloqueada y vamos a hacer un combate para que lo veáis además, en el tablón de noticias también tenéis el evento de la Callocin del Tiempo donde nos dice participar en el torneo de Conton City para ser el mejor patrullero del tiempo no perdáis esta oportunidad de desbloquear a la Callocin del Tiempo como personaje jugable y ganar otras recompensas relacionadas con ella las recompensas de las que habla relacionadas con ella son sus habilidades y sus almas una vez hagáis eso durante 2 rounds de la misión 1 a 5 durante 2 rounds como os he dicho os va a salir me voy a poner esta pantalla que es mejor la Callocin del Tiempo desbloqueada como estáis viendo ahora mismo me puedo enfrentar a Son Goku y lo puedo hacer en un torneo mejor en Planeta Sin Nombre porque el mapa que sale del torneo de la Callocin del Tiempo es el torneo de artes marciales y yo lo hubiese cambiado por otra cosa pero bueno no pasa nada tenemos ahí a la Callocin del Tiempo con sus habilidades y perfectamente podemos realizar un combate como estáis viendo aquí la Callocin del Tiempo es espectacular y es un personaje que es principal en Dragon Ball Xenoverse 2 y Xenoverse 1 de hecho la Callocin del Tiempo es el personaje principal de Dragon Ball Xenoverse 2 y 1 y la verdad es que es increíble tenemos hoy el muro de caos no pega mucho con lo cual hay que tener cuidado ¿vale? pero ella lo intenta ¿vale? ella lo intenta vale me acabo de comer un Kamehameha perfectísimo podríamos lanzar las habilidades a Goku ¿vale? tenemos el cañón divino como estáis viendo ahí que pues lo que hace es que le puedo lanzar habilidades como estáis viendo y si le doy ya es cosa mía tenemos ahí a Goku perfecto perfecto le hemos dado con uno y ahora le podríamos dar perfectamente con otro es un personaje que si lo sabes llevar y lo sabes utilizar puede hacer bastante daño lo que pasa que hay que saber utilizarlo hay que saber utilizar la Callocin del Tiempo yo por supuesto no sé utilizarla pero quita bastante como os digo me esquiva el Kamehameh y no sé cómo como os digo quita bastante la Callocin del Tiempo y solo tenéis que saber utilizarla y por supuesto no perder la resistencia porque es algo que os puede dar en un futuro problemas acabamos de derrotar por supuesto a Goku no es algo complicado pero vais a tener la Callocin del Tiempo disponible para que hagáis eventos y hagáis lo que queráis con ella ya le he dado a reintentar sin querer me he equivocado pero como estáis viendo la Callocin del Tiempo es espectacular podéis ganar y hacer un montón de cosas y yo casi que lo recomiendo bien dicho esto gente me gustaría hablar con vosotros de ciertas cosas ahora mismo aquí en el canal y es que os tengo que dar las gracias y agradecer todo lo que estáis haciendo por mí en el canal y es que estamos teniendo muchísimo tráfico muchísimas visitas tanto en este canal como en el canal secundario el canal secundario es un canal relacionado con noticias de videojuegos gameplays de otros juegos que nada tiene que ver con Dragon Ball pero que lo estáis petando completamente y os tengo que dar las gracias a todos vosotros porque sin vosotros esto no lo podría hacer ese canal lo tenéis en la primera línea de descripción de cada vídeo que estoy subiendo se llama Mark como este con 2K gameplays y estamos haciendo la serie de Red Dead Redemption en Nintendo Switch y subiendo noticias de videojuegos que muchos de vosotros estáis apoyando os recomiendo que me sigáis en el canal secundario así como en las diferentes redes sociales Twitter y Instagram y también el domingo lo más seguro es que volvamos con Grand Theft Auto San Andreas porque lo tenemos que terminar y en el canal secundario completar los Spiderman ya que va a salir el nuevo videojuego Spiderman 2 y vamos a tener que jugarlo lógicamente dicho esto espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente muchas gracias y hasta la próxima chao chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!